en esta isla en esta temporada de 2014 está pues tuvo culio césar chávez que junto con él pues son los participantes más grandes que han participado cómo te sientes de eso de que pues a lo mejor dirán algunos allá están grandes no o sea se rifan como incluso más que otros más jóvenes así es efectivamente digo pues como muchos me dijeron cuando fui a la universidad de un juanito tú es el ejemplo para nosotros porque sabemos de todos sus problemas que ha aparecido y le echas de ganas en la isla y nosotros estamos ya tenemos 22 23 años no tenemos lo que hacer hacerlo un gran deportista y ex boxeador profesional y todo pues el señor está muy bien preparado tiene una un físico envidiable y digo ya se había expulsado desgraciado se había expulsado pero bueno ahí está juanito que también lo hizo bien igual que pienso que igual que todos ellos y pues ni modo seguir echando ganas oye y cómo cómo viviste tú la isla estando allá o sea al calor del sol sin poder dormir bien sin comer bien cómo te fue mi hermano pues me siento que me fue bien bajé 15 kilos allá digo ya ves que no había comida tenemos que ir a la selva a buscar cocos mangos plátanos lo que encontrará uno para sobrevivir no le tuve miedo a nada y me aventé igual que todos y lo hice mejor que otros grandes deportistas que estaban en ese momento que tienen miedo participar que tienen miedo que porque se van a romper una pierna que se cansaban y no sé qué a mí me dio el tercer infarto y desgraciadamente ya no pude continuar porque los doctores lo dijeron ya afortunadamente participado en otros eventos en los programas hace muchos filmen las películas perfumadas con abierto rojas del caballo y ahí jugando con el caballo me tumbó que fue la primera caída del caballo luego acuérdense que tuve una obra hay juanito no te rajes el entero blanquita y que recorrió el dio vuelta en todo el país igual con alberto rojas el caballo y otra vez ahí cargándome él me vuelve a tirar la segunda y aquí en la isla la tercera caída del caballo como lo dije seis balazos no ves infartos fractura cronocefálica mi riñón destrozado mi columna descuadrada una puñalada en la pierna izquierda otra apuñalada la mano derecha y la operación de la isla y que gracias a dios aquí seguimos trabajando a favor de la gente y juanita que persinarse antes de salir porque y aquí están las pruebas tú le puedes tocar mira le puedes tocar y si aquí se siente y con todo eso te aventaste a la isla así es normal y si me volvieron a invitar porque no con todo gusto estaré participando y lo haré igual y hoy igual o mejor que muchos